Un saludo a toda la banda, y en el alucine de hoy pues ando buscando rock, talento urbano, por eso me viene bien prendida en la Guzmán, y pues me acabo de encontrar esta bandita bien prendida. ¿Cómo estás? Chócalas mi chava, ¿qué onda? A ver, ¿traes las bolas hasta acá? ¿Qué pasó? ¿Cómo te llamas? Diego. ¿Y tú? Luna. ¿Luna? ¿Y qué es lo que hacen ustedes? Pues un poco de malabar, estamos empezando apenas, pero ahí le estamos echando ganas. ¿Podemos ver algo de lo que hacen? Pues sí, claro. Vamos a ver a la hula hula que tenemos aquí. Eso normalmente lo haríamos con fuego, pero como está la banda aquí cruzando, pues nos dio pendiente. Ya tenemos la seguridad aquí, checando que todo esté en orden, una cosa muy correcta. Y estamos viendo el malabar de Diego, que Diego anda como entre azul y buenas noches. Soy más buena yo para las bolas que tú, me queda claro, ¿eh? Y a ver, esto normalmente lo prendes y es con fuego que haces lo del hula hula, y por eso fue que te quedó el pelo de ese color. No, no. No, te lo mintaste. Ok, pues esto y más en Alucinando con Samia. No se pierdan los alucines, hoy fue la Guzmán, mañana quién sabe. ¡Guau! Rólale, lula, rólale. ¿Me dejas probar con tu hula, hombre? Vamos a ver. Reina de corazones, distante y lejana, pasión de pasiones. Yo soy la reina de corazones, no puedes entender. ¡Yeah! Me dijeron que acá había un chavo que estaba haciendo como ondas, medias raras y voy a averiguar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Abdul. Abdul. Abdul, me dijeron que tienes un talento urbano, ¿qué es lo que sabes hacer con las manos? Nos escribimos tu nombre en árabe mejor. ¿Nos dejarías que él hiciera tu nombre en árabe en tu mano? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Paulina. Ah, sí. Ahí está, mira, lo sabe, sabe cómo manejar la cámara y todo. Paulina en árabe. Mira, esto es talento urbano, a mí que me encantan los tatús y andar toda rayada. Hoy en mis alucines me busqué algo que tuviera que ver con tatús. Mira qué belleza, Abdul, qué bien trabajas con esas manos. Sí, Javi, Javi. Claro, es una buena experiencia, ¿eh? ¿De dónde eres, Abdul? Somos de Argelia. ¿De Argelia? ¿Soltero? No, soy casado. Ay, por eso digo que qué bonito tu nombre. Ya ahorita te lo pintas y sale, cuídate, va allá y nos vemos en el metro, mi chava. Ya. ¿Y eso es Paulina en qué idioma? Es Paulina en árabe, puro árabe. En puro árabe. Mira nada más. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Yo soy Raúl Martel. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Raúl. Ah, yeah. Se me queda viendo rara. Fíjate que cada lucín que tengo en la mañana, pienso con qué personaje voy a venir a buscar arte. Y pues hoy se me dio como el rock. Y dije, pues me voy de la Guzmán, ¿no? No salimos rockero. No saliste muy rockero, pero no importa. O sea, estoy aquí como muy interesada en que me toques algo. ¿De plano? Bueno, no creo porque hay demasiada gente. Ah, bueno, en tu guitarra, aunque sea. Ah, bueno. ¿Se puede, maestro? Eso sí, eso sí. ¿Con qué nos quiere impresionar? Esto se llama Alma de Maíz. A ver. Mira la banda, enseguida. Tenemos pozole, esquites, peneques, elote, pinole, gorditas, atole, tortillas azules, ricas quesadillas, de queso, de flor y de chicharrón. Las flautas, los tacos, dorados y suaves, carnachas de carne con salsa y frijol. Bolotes, layudas, ricas enchiladas, chalupas, panuchos, también papazul. Son tantos los platos en cada región, el mundo conoce por ti mi nación. México te cuida, guarda tu semilla y las maravillas que nos das maíz. Picadas, guaraches, sopes con asiento, tamal amarillo, de mole, de dulce, tlacoyos, corundas, también palomitas. Qué cosas tan ricas que nos das maíz. ¡Coro! Alma de maíz. Así es mi país, maíz de colores, hay cuantos sabores. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!